Después de que se presentaron quejas sobre el presunto retraso en la entrega de las becas del CONALEP-1, el director afirmó que ya fueron pagadas. Becas de educación media superior, becas de no abandono, becas institucionales y becas de no abandono y la otra, la beca es de permanencia. Son becas que van y que están entre las cantidades de 1.500 hasta 3.000 pesos. En eso varía la beca y se reciben tres veces en el semestre. Solo falta pagar una parte de las becas de educación dual. Es una parte que está pendiente pero que ahorita ya está en trámite, ya está en práctica el licenciado Guillermo Ponce para que eso se pueda solventar lo más pronto posible. Tenemos un apoyo muy importante del director estatal. Unos 940 alumnos del CONALEP han recibido los pagos de sus becas, incluidos los del sistema de educación dual y está abierta la posibilidad de becar más alumnos para que no abandonen la escuela. Con la cámara de Gerardo López para RSG informó Eduardo Sarabia.